Un hombre que siempre estaba activo, siempre estaba escribiendo, cuando no estaba escribiendo era montando su caballo, esa era su pasión, su guitarra, amante de su guitarra. Joan Sebastián, que realmente fue una persona bien amable, bien divertido, hacía su entrevista, a todo el que periodista lo recibía y le decía todas las cosas que le preguntaban de una manera especial. Hola, tenemos que hoy tenemos una invitada, como siempre traemos una invitada aquí, tenemos a María Imelda Cardona, que siempre tiene un tema muy importante para todo y siempre, sobre todo, una parte muy importante que es la economía. María, cuéntame, ¿cuál es tu proyecto para el próximo 25 de este mes? Exactamente, 25. Tenemos un taller financiero, este taller es para que sepas cómo manejar tu dinero. Precisamente, RETI, esta semana estuve visitando empresario por empresario y he notado una debilidad y es que la mayoría de las personas son esclavos de su propia inversión. No tienen tiempo, siempre el asistir a este seminario, que son dos horas de 10 de la mañana a 12 del día, encuentro que la mayoría son esclavos de su propio trabajo, así sean empresarios. Entonces, precisamente, lo que quiero ayudar a la comunidad latina es a que puedan crear sistemas para generar dinero y que puedan delegar y no tengan que comprometer su tiempo. Ese es el sentido de estos talleres financieros. Los talleres, fíjate, yo le digo a los amigos oyentes y a veces cuando están en televisión, que la educación es el principal alimento para usted. Cuando usted se educa, usted sube de categoría, sube a otro nivel, como se llama el trabajo. Cuando usted se educa, usted se eleva, cuando usted lee un libro, usted se eleva porque el principal alimento de la persona es la educación, educarse bien, porque así usted puede tener más grado cultural. Y hablando de economía, fíjate, yo a usted le decía también que una persona que dura 16 horas trabajando en una bodega debe analizar por dónde anda su negocio. ¿Cómo puede trabajar más cómodo? ¿Verdad? Esos puntos también van a estar ahí. Claro, ese es uno de los puntos más centrales en toda persona. Los activos más importantes de una persona son su conocimiento y su tiempo. Entonces, cuando una persona está educada financieramente, lo que tiene es la capacidad para tomar decisiones, porque en base en su conocimiento, crea sistemas que le generan dinero y puede delegar. Hay muchos sistemas, por ejemplo, en las bodegas, el sistema de las cámaras, el sistema de los videos, el sistema del control de inventarios. Y una persona que no tiene mucho conocimiento, digámoslo de alguna manera, sin ofender, se puede contratar por un mínimo. Pero el empresario, el dueño del negocio, puede generar varios sistemas y delegar. Lo que pasa, Reti, es que no estamos educados para delegar y creemos que si delegamos, entonces el negocio se va a caer. Y ese cambio de conocimiento... Si sale un minuto afuera, el negocio se le va a llevar. Exactamente, ese es un temor y ese es un falso paradigma.